A una hora de Guayaquil, en un ambiente lleno de naturaleza, Hostería Olimpus. Me encantó primeramente el clima que hay acá en Kumandá y obviamente las instalaciones que son muy agradables, muy cómodas para visitar con los niños. La atención son muy amables, muy cordiales y yo pienso que todas las personas que vengan se van a sentir cómodas. Hostería Olimpus, su mejor elección. ¡Suscríbete al canal!